Estamos con seis iguales en el segundo set. Seis iguales, tie-break. Vamos al tie-break. La otra vez es lo que mencionabas con Serena Williams, que está buscando igualar la plus marca de coronas de Gran Slam. ¡Uf! ¡Qué increíble! Que son 22, 23. No tengo el registrador. Quizás aún más increíble, que consideramos que el 26 de septiembre cumple 37 años, Serena. Varias cosas que son increíbles, ¿no? 37 años, madre hace un año. 1-0, más. Arranca Fernando el tie-break con una doble falta y Nico tiene el primer mini-break. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Dice Nico que le puso presión y arrugó. Puede llegar a 24 títulos. Tiro de Serena. Ahí está. Lo del Nico. 2-0, más. 2-0, más. Ahora con dos servicios para el Feña. Estamos en tie-break. Recordemos que el primer set lo ganó Fernando González por 6 a 4. Recordemos también que si empatan en set, hay un tercero definitorio, que es el super tie-break, el mejor de 10 con dos de diferencia. Sí, señor. Y otro mini-break para el Nico. 1-1, más. 3-1. Ace. Espectacular. De Fernando González. Ese fue rápido. 3-2, más. Tendrá un servicio para el Nico antes del cambio de lado. Con esta ventaja, 3-2. No. Segundo. Muy larga esa devolución de revés de Fernando González, quedando 4-2. Nicolás Massú. Cambio de lado en este tie-break. Recién cuando Eric Zárate, nuestro periodista, ahí entrevistaba a las dos grandes deportistas paralímpicas de nuestro país, a María Paja, a Macarena, importante el tema de los juiciadores, como por ejemplo lo que estamos viendo acá en el Gran Arena Monticello, ha estado espectacular, decíamos 3.000 personas, disfrutado, todos tranquilos, gran exhibición para poder ver a dos de los mejores deportistas de la historia de nuestro país. Y también ahí con lo que ha hecho KIA, también apoyando esto y apoyando a los deportistas de Chile y también a los deportistas convencionales y paralímpicos. Es muy importante esto para el desarrollo y para fomentar el deporte. Importante esto. El apoyo de los juiciadores. Definitivamente. Un ejemplo a seguir. ¿Lo mató? No. El Nico González también. Lo iba a matar, pero no. Ya estaba regalado en la red. Apagó Nico de ir a ver la bola y prefirió no. Dos pelotas de servicio ahora para Fernando González, que está 3-4 en este tiebreak del segundo set. Lindo, saque, pero no. Segundo servicio. Uy. Que quedó incómodo antes, Fernando. Una potente evolución que tuvo Nicolás Mazú, pero finalmente ese revés queda en la red. Cuatro iguales. Quiso cambiar de dirección Nico con ese slice paralelo. Cinco, cuatro. Mazú ahora con servicio. Ahí buscó la derecha invertida, pero... Ahí, ahí. Salió tan, tan, tan potente. Dos saques panicos. Oportunidad de igualar esto, que es lo que quiere la gente. Quiere ver más tenis. Ahí se notan los años, ¿eh? ¿Cómo pasan? Tentra aire, le dice. Está muerto. Está muerto. Recuerda que tienes tiempo, sí, todavía, para ganarte la raqueta de Fernando González o la del Nicolás Mazú. Junto a una pelota autografiada. Tienes que enviar un S-LiC al 7-7-7-1. Con la palabra Feña o Nico. Feña o Nico. S-M-S al 7-7-7-1. Te ganas la raqueta del Nico o de Fernando. Tenemos dos raquetas para regalar. Qué momento, a la del Nicolás Mazú. Séptima doble falta justo en este momento crucial del partido. Y con un ace. Y se la juega de segundo servicio. La valentía de Nico. Primer set point de Nico. Para igualar el set. Casi bota la red. Según servicio, Feña. Se la jugó. Pensé que la dejaba. No sé si entraba. Fue la primera devolución de Mazú. Seis iguales. Un nuevo Saki Red de Fernando. Sorpresa. En el segundo servicio. Que Nico nuevamente no se lo esperaba. Hasta yo soy un poco nervioso, te cuento. Cambio de lado. Servicio para Fernando González. Seis iguales. 12 de la noche, 37 minutos. Vamos Nico, vamos Nico. Arriba, vamos. Siete y cinco. González. Siete y seis. Claro, Javier. Sí, señor. Y este es el segundo match con de Fernando. Sí, señor. Sí, señor. El apoyo del público. Es exhibición, pero al Nico le gusta sentir eso. Como tantas veces lo sintió en la ATP de Santiago, Viña del Mar, en Copa Davis, en el curso central, en la media luna de Rancagua también. Que va en revés. Hay que dar cuenta que nadie quiere perder. Peña se jugó. Siete iguales. Siete iguales. Con todo, todo. Derecha muy, muy buena como para haber definido el partido. Y el Nico traiga un oxígeno, por favor. Parecía un remate fácil, pero ahí cuando no hay mucha pierna, cuesta. Los dos pidiendo un poco de oxígeno, a recuperar el aire. Siete iguales en este tiebreak, el segundo set. Otro gran winner de derecha de Nico. Y un nuevo set point para Nicolás Mazú para igualar el partido. Levanta ese podio Fernando con un excelente servicio. Fernando ya se iba para el cambio de lado. Necesito agua, dice Fernando. Muy bien. Lindo Ace. Fernando quedando 9-8. El noveno Ace de Fernando González. 9-9, muy bien. Servicio ahora para el Nico. Con un segundo. No, no puede perder con una doble espalda. La división, no lo entiende. Entiende el show muy bien el juez de Sinha, ¿no? Igual me pareció duda. Corrigió a Sergio Díaz, que se excusa ahí. Fernando, formando la... Sí, el Nico igual le pregunta al genio ya, pero qué fue. Dime la verdad. O una corrección. Pulse. Qué puntazo. Quiere seguir el Nico. Cuántas veces lo vimos, lo vimos de la misma manera. Y Fernando lo anticipó, lo anticipó en el calentamiento. Entre talla y talla le dijo, oye... Buena, Nico, buena. ¿Qué dice acá, Nico? No entendí bien, pero dijo que estaría jugando todavía si tuviera esa derecha, ¿no? Si hubiese tenido exactamente esa... O el revés. Esas dos derechas. Las que metió ahí recién. Si hubiese tenido esas dos derechas, estaría jugando todavía. Jugando todavía en el circuito. Se mantiene todavía jugando en esta exhibición. ¿Cómo está de aire, Primo? ¿De aire, bien? ¿Cómo está de aire el Runti, Fernando? Me cuesta meter el segundo sac y la cantan más la más encima, le decía el Nico Masu, a Juan Pablo Almonacido. ¿Cómo le dices Primo? Primo porque Fernando entrenó con Raúl Viver, mucho tiempo, yo también. Y desde toda la vida nosotros los ecuatorianos nos decíamos Primo. Y como Fernando entró en esa onda, en ese grupo, desde ahí nos decíamos Primo. 10-9. 10-9. Arriba Fernando González. Que tiene otro match point con su servicio. Match point número 3 o 4. 4. 4. Ahí va el Primo. Ahí va el Primo. Y así, con un gran saque, Fernando González, devolución larga del Nico Masu, termina la revancha, esta exhibición entre los héroes olímpicos, dos grandes deportistas de nuestra historia. 6-4, 7-6, para el triple medallista olímpico, para quien lograra top 5 en el circuito TP. Número 5 del mundo, Fernando González. Gran exhibición, gran disposición también. Gran profesionalismo finalmente para dos retirados, pero que se mantienen de buena manera. Y entregándole esto al público con mucha diversión, insisto, con mucha disposición. Y también se prepararon para esto, muy buena exhibición a través de las pantallas del área deportiva de TVN. Ya volvemos con Nicolás Lapenti, ya volvemos con las entrevistas. Vamos a la pausa muy breve y ya regresamos con mucho más aquí en el Gran Arena Monticello. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya. Gracias. 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 Ya. Ya. No. Claro. El lyric. ¿Puedo hacer algo más con esto? ¿Sí? 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 ¿Va tapada o no? KIA Chile presenta KIA La Revancha un concurso en el que puedes ganar la raqueta de los cracks Fernando González y Nicolás Mazú ingresa a las redes sociales de KIA Chile Facebook, Instagram o Twitter y participa con el hashtag KIA En La Revancha KIA The Power To Surprise vamos con entrevistas sí Gustavo vamos de inmediato con Fernando que nos saludamos Fernando felicitaciones por este partido por esta victoria bueno las sensaciones me imagino que algo de nostalgia quizás con este enfrentamiento al Nicolás Mazú también con estas más de 3.000 personas 3.200 espectadores que te brindaron todo el cariño en este partido cuéntanos Fernando tu motivación ¿qué tal? ¿cómo te sentiste en este partido? no, estaba muy contento muy contento, estaba nervioso queríamos hacer un lindo espectáculo con el Nico y la verdad que fue una noche de grandes emociones de volver a jugar en Chile de volver a reencontrarnos con el Nico en una cancha claro, primera vez que jugábamos ya ardirados pero creo que lo más importante aquí el espectáculo que vimos fue un partido súper entretenido obviamente que en el tenis siempre hay un ganador me tocó a mí pero creo que lo pasamos bien y ojalá que la gente también agradecerles por haber estado acá y ojalá lo hayan pasado tan bien como nosotros ¿cómo viste el Nico? ¿cuál fue el escogio más difícil? tenísticamente hablando que te impuso el Nico hoy no, el Nico, claro, le pasan los años pero sigue corriendo igual pero no, está en gran momento aparte que nos conocemos mucho cada vez que yo le iba a pegar me acomodaba él ya sabía dónde le iba a pegar igual yo con él pero creo que ojalá sea el comienzo de muchos partidos más porque la verdad que creo que espero que como vuelvo a repetir que la gente lo haya pasado muy bien eso era el primer objetivo y obviamente después tratar de disfrutar nosotros y obviamente cada uno quiere ganar pero en él tenía idea y día solamente así que ojalá lo hayan disfrutado como lo disfrutamos nosotros Gracias Fernando mira, quédate que está Nicolás Mazú acá lo invitamos Nicolás, felicitaciones también por el gran espectáculo que viste mira el cariño de la gente también que te aplaude te saluda constantemente veíamos también a tu madre muy emocionada Nicolás me imagino que una noche de sentimientos encontrados con algo de nostalgia también de volver a revivir estos lindos momentos también con Fernando ¿cómo te va? Bien, contento la verdad que bueno primero feliz de poder jugar hace un mes y medio atrás teníamos la exhibición y por problemas físicos se tuvo que suspender entonces lo único que quería era poder jugar esta exhibición y cumplir con lo que con lo que habíamos pactado con Fernando y poder disfrutar pasarlo bien así que se cumplió bueno siempre han pasado muchos años de que nos retiramos y es bonito volver a jugar partidos es bonito volver a la cancha con Fernando nos conocemos desde chico entonces podemos tener una buena exhibición pasarlo bien agradecerle el apoyo a la gente que siempre durante toda nuestra carrera nos apoyó al máximo la verdad que para mí para Fernando es un orgullo siempre hemos tratado de representar a Chile de la mejor manera y que bueno verlo a todos ustedes porque el tenis es un deporte que le ha dado demasiado éxito a Chile durante muchos años hoy día de vuelta está con grandes chicos que están haciendo una gran labor y agradecerlo a los auspiciadores por el evento la verdad que hace tiempo que no se veía tanta gente y tantas ganas de que nos vieran y ojalá que esto se pueda seguir haciendo a lo largo de Chile porque no en el norte en el sur tenemos muchas ganas todavía estamos en una edad que todavía podemos como lo vieron jugar de repente buenos tiros y agradecerle a toda la gente que vino y sigan apoyando al deporte que es lo más importante para que el día de mañana salgan ojalá mejores deportistas que nosotros dos Nicolás en el momento ya de la despedida de esta noche mágica algo que decirle quizás a Fernando tu compañero de tantas batallas tu compañero también de tantas alegrías ¿qué le tienes que decir? ¿cómo perdón? si le tienes que decir algo en esta noche mágica ya terminando no, feliz de jugar siempre con él la verdad que lo pasamos bien para nosotros como te digo volver a la cancha de tenis es siempre una pasión o sea pasarlo bien y cuando hay exhibiciones uno tiene las ganas de prepararse un poquitito cuando no hay exhibiciones uno como de repente se deja estar y es difícil hasta hay como inestable Fernando ¿hay algo que decirle? brevemente al Nico bueno, muchas cosas le he dicho de todo pero no aquí públicamente de verdad que lo pasamos bien está súper rápido todavía está rápido ahí está con el puño pero creo que fue muy entretenido en el fondo nos echamos una estalla así que ojalá sí ojalá haya una revancha ropa porque lo pasamos súper bien perfecto y con revancha prometida entonces dejamos a Nicolás Mazú también a Fernando González nuestros campeones olímpicos en esta transmisión mágica de Televisión Nacional de Chile Gustavo y Nicolás Laventi muy bien muchas gracias Eriks vamos a la pausa sí vamos a la pausa volvemos ¿sabes con qué? con los ganadores siempre de la raqueta de Fernando González y de la raqueta de Nicolás Mazú ya volvemos de la raqueta de Nicolás y 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 de la raqueta de Nicolás Gracias. Gracias. Sí. Yo no tenía un minuto. ¿Esta es la de Fernando? Sí. ¿Esta es la de Nico? Muy bien, señoras y señores. Queremos darle un fuerte y caluroso aplauso de todo. El gran área de Don Tichero, por supuesto. En esta oportunidad a nuestras dos máximas leyendas tenísticas. Por favor, fuerte el aplauso para Nicolás Mazú y Fernando González. Atención porque en segundo lugar el reconocimiento de este gran evento tenístico y deportivo Copa Cachantumba y Kia. El señor Horacio Meléndez, en representación de Kia, hace entrega del presente galardón consistente en una hermosa bandeja. A nuestro querido deportista nacional los aplausos, por favor, fuerte, fuerte para Don Nicolás Mazú. Si, tranquilo. ¿Cuánto queda? Puta, nos cargó el... teníamos que ir al SuperTire. Y por supuesto los aplausos del diputado y de todo el general, el regla Monticello para... Nicolás Mazú. Muchísimas gracias Nicolás Y por supuesto, en primer lugar el reconocimiento de este gran evento deportivo Copacachatún Baikía El señor Álvaro Muñoz, en representación de Cachatún Hace entrega del presente galardón consistente en una hermosa bandeja A nuestro querido deportista, Don Fernando González Más fuerte los aplausos por favor, para nuestro gran deportista Y ahora, la gran Copacachatún Baikía Quien hace entrega en representación de Gran Arena Montichelo Don Manuel Rojas, Alejandro Farías y Héctor Flores Junto a la Ministra de Deporte, Poline Cantor Al gran ganador de la revancha Nuestro querido deportista nacional, Don Fernando González Y esos aplausos que sean más fuertes por favor Para nuestro gran campeón, Fernando González